Bueno, nosotros venimos de un colectivo de institutos, de distintas asambleas de institutos, que hemos estado discutiendo la huelga, hemos participado en la huelga y hemos venido a participar aquí junto al sindicalismo alternativo de la movilización. ¿Y cómo has visto el desarrollo de la manifestación? Bueno, ha ido bastante bien, partíamos eso, que era una manifestación del sindicalismo alternativo, que tenemos menos cobertura de los medios, menos medios materiales, pero la verdad es que ha sido una manifestación bastante grande, por ejemplo, por parte de los estudiantes hemos venido a un grupo bastante grande, hemos juntado por lo menos 150 estudiantes, que veníamos desde distintos institutos, también con participación de las distintas universidades. Entonces, bueno, la verdad es que la propuesta y la alternativa que estábamos levantando, yo creo que se ha visto reforzada y hemos podido levantar el mensaje que nosotros queríamos hacer, de unidad de la lucha, de que los estudiantes no vamos solo a la huelga, sino que íbamos en unidad con el resto de la clase obrera, con los sindicatos, y juntando la lucha, la huelga de la educación, pero no solo, también la lucha contra el pensionazo o de empresas que están sufriendo ere y despido, que eso era un contenido que nosotros, como estudiantes de institutos, no veíamos la otra manifestación y por eso nos decantamos a venir a esta, intentar unificar la lucha de la educación, pero también con el resto de la clase obrera. Claro, precisamente porque el lema de la manifestación era esa, el de unificar las luchas, ¿cómo ves ese objetivo? A ver, eso es esencial, porque hace dos años que en el Estado está habiendo muchísimas movilizaciones, hay una movilización detrás de otra, hay una movilización permanente. Hoy en la huelga se ha visto que la fuerza de los estudiantes y del profesorado es absoluta, la huelga ha tenido un seguimiento muy grande, y así ya había varias huelgas antes, es la primera hasta que se dio el 9 de mayo pasado, ya hubo una huelga general en la educación, también había muchas huelgas estudiantiles, pero falta ahí ese puntito, y nosotros nos parece que un gran objetivo que nosotros tenemos es el de unificar las luchas, si no conseguimos trenzar esa solidaridad y esa unificación entre los estudiantes, el profesorado, pero también la sanidad, las empresas en lucha, el sindicalismo, en fin, todos los sectores del pueblo trabajador que estamos sufriendo los ataques, es imposible que ganemos, porque la bestia que estamos enfrentando es fuerte, nos estamos enfrentando desde la Unión Europea, los distintos gobiernos, el régimen del 78, este que le llaman democracia y no lo es, entonces o nosotros conseguimos doblarle la mano, realmente llevar adelante una lucha que sea contundente, que no pare hasta derrotar estos planes, no vamos a conseguir en realidad nada, y por eso un hecho que es absolutamente necesario para conseguir eso, es que unifiquemos las luchas, entonces por eso para nosotros es santo y seña el unificar las luchas, el siempre ir los sectores juntos, y esa propuesta nosotros la vimos en la manifestación de hoy, no vemos que los sindicatos mayoritarios, que tienen la mayor responsabilidad, porque son el mayor referente ahora mismo, es así, ellos no están cumpliendo con esa tarea de impulsar las luchas, por ejemplo con el pensionazo, es que directamente no han hecho nada, que no han abierto la boca o prácticamente nada, entonces o nosotros somos capaces de cambiar esa situación, de que las luchas se masifiquen y se unifiquen, o vamos a tener difícil poder doblarle la mano a estos ataques que nos están viniendo. Pues muchas gracias compañero. Gracias igualmente a ustedes. Lo que falta en estas manifestaciones es gente, falta gente, falta muchísima más gente y que haya mucha más revolución, porque tú lo que no puedes es quedarte en tu casa viendo las noticias y viendo cómo la gente se manifiesta por ti. Tienes que salir a la calle y dar tu opinión, si no, no se va a ninguna parte, por lo menos intentarlo. Gracias.